¿Cuál es el nuevo proyecto de Mati Álvarez, ahora que abandona TV Azteca? Mati Álvarez, la atleta favorita de TV Azteca, abandona la competencia o la compañía para un nuevo proyecto con otra cadena. ¿De qué va su nuevo proyecto? Pues bueno, Mati Álvarez es una de las caras más conocidas de TV Azteca, con una amplia popularidad y aceptación que deja la televisora para embarcarse en un proyecto desconocido por sus seguidores. El nuevo camino que toma Terminator dejó la gran pregunta, ¿por qué abandonó la televisora? La Campeonata de Estatal México es una destacada deportista que participó en el Campeonato Nacional de la CONA-DAPE y los Juegos Panamericanos. Su reconocimiento en la televisión llegó en el 2019 al integrarse al equipo de los famosos, posicionándose como la primera campeona femenil del reality. Desde ese momento no paró de cultivar éxitos como atleta y conductora de Venga de Alegría. Al destacarse como rostro insignia de TV Azteca, la sorpresa del abandono causó un gran reabuelo entre sus seguidores, quienes extrañan verla en Estatal México, pero la apoyan en su nuevo reto. Su salida fue anunciada por el comunicólogo Gabriel Cuevas en su programa Dulce y Picosito, ¿a dónde irá Mati Álvarez? Pues bueno, en su programa de YouTube, Cuevas señaló que Mati Álvarez solicitó su carta de retiro a los ejecutivos de TV Azteca, lo que seguramente generó un conflicto al ser la mujer que más rating ha generado en los ratings deportivos. La deportista ha elegido su nuevo proyecto, se menciona con una nueva televisora. En la entrevista con Gabo Cuevas, Mati Álvarez señaló que le dieron su carta de retiro en TV Azteca porque se iba a otra televisora para un nuevo reto. Se abstuvo de compartir el nombre de la televisora, pero señaló que ya entregó su carta de retiro. Terminator aseguró que insistió por su carta y cuando se la otorgaron finalizó la relación laboral en buenos términos, por así decirlo. A pesar de que Mati Álvarez no compartió con qué empresa tendrá su nuevo proyecto, Gabo Cuevas especuló que podría estar en camino a Estados Unidos, en específico a Telemundo, para la próxima temporada de los 50, pero aún no se confirma oficialmente. Su carrera mediática despegó en TV Azteca y su abandono marca el final de un gran capítulo en su carrera profesional. Con cuatro triunfos en el extranjero de México y un tiempo en la conducción de Venga de Alegría, Mati Álvarez decidió darle un giro completo a su carrera al abandonar TV Azteca para embarcarse en un nuevo proyecto. En la misma emisión de Dulce y Picocito, conducida por Cuevas, la atleta contó que regresó a regresar como conductora al matutino en su edición del fin de semana. Y pues bueno, al final, la razón para dejar atrás TV Azteca fue para participar en un nuevo reto deportivo, por tanto, se especula que Terminator dio todo lo que tenía que dar en el reality y como conductora, pero está en busca de un nuevo reto fuera de la rutina establecida desde el 2019. Es posible que en las próximas semanas se sepan a ciencia cierta los motivos que le llevaron a abandonar la televisora. Con el anuncio de Mati Álvarez, un legado permanece en TV Azteca después de su abandono, con una vara muy alta para los próximos atletas que ingresen a Exacto en México. Su nuevo proyecto será una sorpresa para sus seguidores, quienes la seguirán gracias a su entrega y carisma que la ha caracterizado. Yo creo, al igual que muchas personas, que fue lo más inteligente que pudo hacer Mati Álvarez, separarse de Exacto en México, hacer un camino diferente, estaba volviendo bastante repetitivo ese tema, de verdad, temporada tras temporada, y siempre acababa ganando este reality. Hizo muy bien en pedir su carta de retiro, algo que no hizo Aristóteles Cáceres, y después pagó con creces por temas de demanda. Primero decían, se especulaba que iba a ir a Televisa a estar en la casa de los famosos, ahora se dice que se va a Estados Unidos, a Telemundo, a participar en el programa de los 50, y también se dice, se comenta, se rumora, que se irá junto a su compañero de equipo, Eliud Pulido. Así que hay que esperar, con el pasar de los días, de las semanas, que se confirme la noticia, pero Mati Álvarez, al parecer, ya está fuera de TV Azteca. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima. ¡Gracias!